La Mesa B La Mesa B Venga, comienza rápido Brazo izquierdo, brazo izquierdo Hay un ganador Aquí tienes el gallo Ha comenzado, se ha cantado el go Se ha cantado el go, 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 go Vámonos Asistencia, guantana, guantana, guantana Acto, acto A la poblada más fuerte Con el brazo izquierdo ¿Quién es la poblada más fuerte? Erika Ese es su brazo Segundo brazo Gol Ay, ay, ay Esquieta, un ganador, claro que sí ¡Unbrezo, Mostavo! ¡Unbrezo! ¡Fabira! ¡Fabira! ¡Faira! ¡Faira, vay! ¡Faira! ¡Faira, veza! ¡Gol! ¡Venga Luceno! ¡Ájale! ¡Gol! ¡Tomaron la ventaja para seguir a Jorge! ¡Pero Jorge ya no tuvo tiempo de recuperarse! ¡Bravo! ¡Doble campeón en izquierda y derecha! ¡Bien! ¡Gol! ¿Qué dice la gente? ¡Gol! ¡IPO voiotoi! ¡Gol! ¡Venga Luceno! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡P concretos deど غado! ¡No, Mike, no! ¡Nhe datse! ¡Gol! ¡F pair! ¡El equipo de abeotachos! ¡Siasoline-luogo! Gracias.